Muy buenos días, hoy es martes 17 de septiembre del 2013, gracias por preferirnos y se acabó el mes también. Se acabó el mes y llegó usted. Y volví, volví, renovada. Nos tocó mandarla a traer, casi no se viene. Ya había hecho reclamos, ya esto estaba poniéndose difícil. Como Matrix la película, renovada. Muy bien, son las 6.25 minutos de la mañana. Despertamos con mucha información. Dos de las principales noticias de la mañana ocurrieron en las vías del país con un saldo de 29 heridos y dos muertos. El accidente más grave se presentó en Otanche, Boyacá, donde un bus que transportaba a estudiantes de bachillerato rodó por un precipicio. Y el otro se registró en las calles de Bogotá. Sí, señores, en Bogotá cuatro personas quedaron atrapadas luego de que un taxi fuera embestido por un camión militar, porque aparentemente el taxista se pasó un semáforo en rojo. Qué falta de cuidado, la imprudencia, el civismo. ¿Crees que a las 5 de la mañana uno puede hacer esas cosas? Pues no se puede antes. ¿A ninguna hora? No, a ninguna hora debería hacerse porque hay que respetar, por supuesto, las normas de tránsito. Pero también hablaremos de los sitios de rumba sin control que camuflan, se camuflan como clubes para eludir la ley y no respetar los horarios. Y les tendremos también la reacción de la canciller colombiana, María Ángela Holguín, luego de conocerse la nueva demanda de Nicaragua. ¿Y la operación exitosa? ¿Vieron el buque, el Concordia? Sí, Concordia, ¿no? ¿Cómo lo interesaron? No, no sé, a mí eso no me cabe en la cabeza. Yo decía, ¿por qué no lo dejan ahí en el mar? Nada le pasa, se vuelve sitio turístico. No, 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 se ve bonito. ¿Cómo se puede buscar a dos personas que están desaparecidas? Pues ese es el sentido, en realidad, enderezar lo que tienen que buscar a dos personas que están ahí desaparecidas. Bueno, pero vamos a empezar con nuestro ojo de la noche. Eduard Porras, que nos cuenta qué pasó en la capital mientras nosotros dormíamos. Eduard, adelante. Juanita, muy buenos días, buenos días a todos los televidentes de Noticias Caracol. Pues comenzamos con un grave accidente de tránsito que se presentó esta madrugada en el centro de Bogotá, exactamente en la calle 17 con carrera décima, donde al parecer un camión del ejército enviste un taxi. Dicen los testigos que el taxista hizo caso omiso al cambio de semáforo. Además, excedía la velocidad. Cuatro personas resultaron heridas y el ojo de la noche llegó en el momento que los bomberos rescataban a los ocupantes del carro de servicio público. A las 4 y 45 de la mañana, las alarmas se prendieron en el centro de Bogotá. Los bomberos rescataban a los pasajeros de un taxi que fue embestido por un camión que pertenece al ejército. El impacto fue tan fuerte que el taxi terminó contra las barandas del paradero de Transmilenio de las Nieves ubicado sobre la carrera décima con calle 17. Dicen los testigos que la imprudencia la cometió el conductor del carro de servicio público. Yo me encontraba en la esquina esperando el transporte y el taxi pasó muy rápido cuando venía el carro del ejército y tuvieron su encontrón ahí, el taxi parecía un trompo. Menos mal que la barda de Transmilenio, pues ahí trancó el taxi, menos mal que no hubieron muerto. Cuatro personas resultaron heridas y fueron remitidas al hospital San José Centro. Eduard, usted también estuvo muy pendiente de los heridos que dejó el accidente de tránsito ocurrido en Otanche, Boyacá, de los cuales 20 fueron trasladados a hospitales de la capital del país. ¿Cómo están ellos? ¿Cómo están los heridos? Pues mire lo que nos decía precisamente el alcalde de Otanche, son 20 personas que fueron remitidas a Bogotá, 15 adultos, 5 mayores de edad. Dice que por lo menos 8 se encuentran todavía bajo observación médica en estado crítico y esta madrugada encontramos en uno de los centros asistenciales, son 5 centros asistenciales en la capital del país. Encontramos a la mamá de una niña que se encuentra todavía recluida y esto fue lo que le contó a Noticias Caracol. El bus regresaba con los estudiantes desde Chiquinquirá, donde habían presentado el examen del ICFES, que había tenido que ser aplazado por el paro agrario, según el alcalde de Otanche, Boyacá, Wilson Guerrero. Ya estaban próximos a 2 o 3 kilómetros del municipio de Otanche y pues aproximadamente tenemos 25 personas heridas. ¿Hay personas que fallecieron en este examen? Sí, en el último reporte que me envían hay dos chicas que fallecieron. ¿De qué edad es? Ellos oscilan entre los 16 y 18 años. Apenas sucedió el accidente, el alcalde de Otanche recibió un informe preliminar de las causas del siniestro. Fue una curva, yo diría que fue cuestión de velocidad. Velocidad que según Wilson Guerrero hizo que el bus se saliera de este puente y rodara varios metros. Los heridos fueron trasladados desde la zona a la base militar de Catam, en Bogotá, en helicópteros del ejército, la policía y la fuerza aérea. Están trabajando aproximadamente 35 personas en esta labor. 20 personas rescatadas del accidente trágico. Los heridos que llegaron a Bogotá fueron trasladados en ambulancias a 6 hospitales de la capital. La condición de salud de los pacientes al momento de ser evaluado acá es una condición estable. Hay edades en este momento, hay 10 menores de 18 años y los otros están comprendidos entre 18 y 51 años de edad. La Secretaría de Salud anunció que las personas que necesiten información del estado de sus familiares heridos pueden comunicarse a la línea de la Secretaría de Salud 123. Y poco a poco llegan los familiares de esas 20 personas lesionadas. El mismo alcalde de Otanche dispuso de varios vehículos para que sus familiares lleguen a los centros asistenciales de Bogotá y nos encontramos con un caso particular de una niña que se encuentra hospitalizada en la clínica San Ignacio y esto fue lo que le contó a Noticias Caracol. Me llamaron que había ocurrido un accidente que fuera para el hospital porque mi hija estaba mal. Yo llegué al hospital y todo era un caos, todos los niños sangre, huesos rotos, fracturas por todos lados. A mí no me dejaron entrar, pero yo me metí al segundo piso del hospital y a mi hija la tenían en una habitación. Ella no puede, tiene fracturas de dos discos de la columna y la niña hay que hacerle cirugía. Si la niña no se opera, le puede quedar cuadraplegica. Y ayer a las seis de la tarde precisamente el alcalde de Otanche llegó a la capital del país a hacer una acción maratónica. Recorrió prácticamente cinco hospitales, el hospital militar, el hospital del Tunal, el hospital de Suba, la clínica Colombia y la clínica San Ignacio a verificar cuál era el estado de esas personas lesionadas. Y a esta hora precisamente nos acompaña el alcalde. Alcalde, muy buenos días, bienvenido a Noticias Caracol. Acción maratónica la suya, ¿no? ¿Cómo están esas personas lesionadas, alcalde? Bueno, en este momento nosotros hemos hecho el recorrido durante el transcurso de la noche. ¿Qué tenemos en este momento? Tenemos ocho personas que están en cuidados intensivos, cuatro adultos y cuatro estudiantes. La situación es preocupante aún, pero nosotros aspiramos que alrededor del mediodía que ya nos den el reporte médico, ya estas personas tengan una estabilidad. Pero seguimos haciendo el recorrido, aún nos falta el Tunal y Suba. Estamos muy pendientes de ellos, pero pues el accidente fue de un impacto muy fuerte y las heridas en el cráneo, en las extremidades, en el pecho, todo eso nos tienen preocupados. Bueno, alcalde, muchísimas gracias. Igual Noticias Caracol seguirá muy pendiente de lo que suceda con el estado de estas personas lesionadas y más adelante les tendremos más información desde el Hospital de Kennedy. Eduard Porras, Noticias Caracol. Eduard, gracias. Vamos ahora a la clínica Colombia. Allá se encuentra Juanita Gómez y hay también algunos de los heridos en ese lugar. Juanita, buenos días. ¿Cómo están los heridos? ¿Cuál es su estado? Buenos días, Vanessa. Acá hay siete heridos en este momento. El diagnóstico preliminar, no solo de estos siete, sino de los 20 heridos que fueron trasladados desde Otanche, es trauma craniocefálico, cervical y abdominal. Rápidamente les voy a mencionar el listado, el nombre, la edad y el hospital donde están estas personas. Son Dayana Paola Torres Sánchez, 16 años, Hospital de Suba. Marilyn Álvarez, Juan Moreno y Nelsa Olaya, tienen 16 años, Clínica Colombia. Crisman Guerrero, 16 años, Hospital El Tunal. Caterine Juliana Jiménez, 17 años, Hospital de Kennedy. Alejandra Rojas Greif, 17 años, Clínica Colombia. Andrea Paola Salazar, 17 años, Hospital El Tunal. Alejandra Ramírez, 17 años, Hospital San Ignacio. Gustavo Batenero, 17 años, Hospital Militar. Miguel Chacón, 18 años, Clínica Colombia. Wilmar Barragán, 18 años, Hospital San Ignacio. Cristian Murcia, 18 años, Hospital Militar. Alfonso Suárez, 18 años, Hospital Militar. Marina Zanabria, 25 años, Hospital de Suba. Además, están también Mauricio Malagón, 30 años, Clínica Colombia. Candelaria Arroba, 36 años, Hospital San Ignacio. Un NN masculino. 40 años, Hospital de Kennedy. Oscar Córdoba, es el conductor del vehículo, 40 años, Hospital de Suba. Y Campo Elías Buitrago, 45 años, Clínica Colombia. 6.34 minutos de la mañana y esta era otra de las noticias que se estaba esperando. El dictamen de medicina legal por asfixia mecánica murieron las seis personas en el club nocturno el pasado domingo. Así lo revela el primer informe forense entregado por este instituto y el anuncio que se harán estudios especializados a las prendas de vestir de las víctimas para establecer qué tipo de sustancia se utilizó en la acción policial. Los exámenes forenses practicados a los cadáveres de las seis víctimas del club nocturno en Bogotá indican que la causa de las muertes obedeció a una insuficiencia respiratoria aguda, según Carlos Valdés, director de medicina legal. Esto significa que las personas entraron a un periodo de falta de oxígeno debido a limitación de los movimientos respiratorios por compresión del toras y del abdomen. Hemos descartado tajantemente que el gas pimienta se relacione con la causa de la muerte. Por tal motivo, hemos determinado la manera de muerte, violenta, tipo homicida. Según dictamen médico, los cuerpos presentaban laceraciones, hematomas y escoriaciones, producto de la estampida que se produjo una vez ingresaron las autoridades. También se descartó la utilización de algún tipo de arma. No se hallaron signos de lesiones ni signos de uso de elementos, ni cortopunzantes ni de arma de fuego. Medicina legal se quedó con las prendas de vestir de las víctimas para continuar con los análisis químicos y descartar la presencia de algún tipo de gas adicional. Entre tanto, la Fiscalía analiza dos videos que serían claves para establecer qué fue lo que pudo pasar en ese club nocturno en el que murieron las seis personas. Tuvimos acceso a estas imágenes y al informe oficial de la Fiscalía en el que testigos entregan sus versiones de lo ocurrido. Un video que logró grabar uno de los clientes segundos después del ingreso de la policía al club nocturno son pieza clave en la investigación de la Fiscalía. Un cliente del establecimiento grabó a un hombre que al parecer aún se reponía del gas pimienta que habría lanzado la policía al interior del local. Escuchen lo que dice un hombre que está al lado de la persona que hizo la grabación. Yo les alcancé a cerrar la puerta. En la calle se observa a varios policías que trasladan a un hombre y a otros que forcejean con un joven. En el video quedó registrado un recipiente de gas pimienta que habría sido utilizado contra las personas que se encontraban allí. Esta prueba fue descubierta en la estrecha escalera del establecimiento. Estos son los casos que nos echaron. Noticias Caracol obtuvo este informe oficial de la Fiscalía con el testimonio de por lo menos 16 testigos presenciales. Según ellos, un oficial habría ordenado lanzar gas pimienta y utilizar choques eléctricos. Entre los policiales que ordenan la acción de arrojar gases en contra de los ciudadanos que se encontraban al interior del negocio, figuraba el teniente Murcia, quien ordena a sus hombres llevar a cabo esta acción. El director de la policía y el comandante de la metropolitana hablaron del caso. Siento el desarrollo de esta labor de evacuación de las personas que con voces de auxilio pidieron la presencia de la policía. Si no resultara alguna responsabilidad a la institución, seremos los primeros en aceptar esa responsabilidad. Estamos en un país que garantiza los derechos y no podemos nosotros apartar personas sin que haya al menos una responsabilidad. El gran interrogante que deberá resolver la Fiscalía es quién ordenó cerrar las puertas y no permitió la salida de las personas que se encontraban en el club. Y en cuatro ocasiones, cuatro ocasiones, había sido sellado este club nocturno en donde sucedió la tragedia por incumplir las normas. Los habitantes del sector se quejan por las constantes peleas y el ruido que se registra en el lugar hasta la madrugada. Night Club existe desde hace ocho años y las autoridades lo han sellado en cuatro oportunidades por incumplir las normas. Actualmente hay en curso una investigación para cancelar su personería jurídica. Y había ya un proceso en trámite para cerrarlo definitivamente. El secretario de gobierno advirtió que estos sitios utilizan el nombre de clubes como fachada y son un problema nacional. En bares y al mismo tiempo como sitios en donde se expenden, además, psicoactivos y además se ejercen en algunas ocasiones la prostitución. La secretaria general de la alcaldía, Susana Muhammad, anunció que muchas veces hay complicidad de algunos policías con propietarios de los llamados amanecederos. En algunas localidades hay conectación entre la policía y estos sitios, eso hay que decirlo. No siempre es así y pasa mucho con la policía a nivel local. Entre tanto, los vecinos del sector del barrio El Restrepo se quejan de las peleas que se registran los fines de semana por este club. Sábados y domingos que están saliendo borrachos ahí. Por su parte, la alcaldesa de la localidad, Rafael Uribe Uribe, dijo que nunca fue enterada de la situación por parte de la policía. Nosotros no tuvimos ningún conocimiento. Lo recibo luego del Consejo Distrital de Seguridad. El club en el que murieron seis personas permanece sellado. Y en las últimas horas, a través de una circular, el gobierno nacional pidió a los alcaldes y a las demás autoridades realizar durante un mes una depuración seria de los establecimientos nocturnos. De acuerdo con el ministro del Interior, Aurelio Iragorri, los establecimientos que no cumplan con los requisitos administrativos y de seguridad serán sellados indefinidamente. Iragorri, al lamentar los hechos ocurridos en la madrugada del domingo en Bogotá, exhortó a las autoridades para que investiguen qué fue lo que ocurrió. Lo que pretendemos es que en un mes se revise si estos establecimientos cumplen o no con las actividades para las cuales les han expedido su registro mercantil. Y en caso de no ser, o sea, que exista falsidad ideológica en esos registros mercantiles, procedan no al sellamiento temporal, sino al sellamiento definitivo de todos y cada uno de estas trampas mortales que están operando hoy para la juventud de todo Colombia. En directo vamos ahora a las 6.40 minutos de la mañana a la localidad de Chapinero, en donde funcionan el mayor número de clubes nocturnos de la capital del país. Allí está José Fernando Patiño. José, ¿cuántos clubes están registrados en ese sector de Bogotá? ¿Y qué dice, por supuesto, el alcalde local frente a ese tema? Buenos días. Juan Diego, televidente, muy buenos días. Pues yo los saludo desde esta localidad ubicada al nororiente de la capital. Estamos exactamente en la zona rosa de Bogotá, en donde aproximadamente 18 clubes como este, 18 clubes ilegales, pues hacen parte de esta localidad. Este específicamente queda en la 84 con 14 y según la alcaldía local, pues este lugar se ha sellado porque ha trascendido de lo privado a lo público. Por eso me encuentro con el alcalde de la localidad. Él es Mauricio Jaramillo. Mauricio, ¿qué se está haciendo por parte de la alcaldía local para, digamos, disminuir estos riesgos, que esto no ocurra, lo que ocurrió en la localidad de Rafael Uribe Uribe? Bueno, importante que sepan los televidentes que de los 18 bares en Chapinero ya hemos sellado 11, pero estos sellos van solo por 7 días y el control es permanente. Una vez sellamos, ¿qué hacemos? Remitimos a la subdirección de personas jurídicas para que le cancele la personería jurídica a estos establecimientos y no puedan funcionar, no puedan seguir funcionando. ¿Por qué es tan difícil ejercer controles sobre estos lugares? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, aquí claramente existe un abuso del derecho y estos establecimientos empiezan a mutar de figura jurídica. Pasamos de ser un bar normal a ser una asociación, a ser un sindicato, a ser cualquier otro tipo de establecimiento distinto a un bar y, por lo tanto, cuando llegan las autoridades, pues existe mayor dificultad para hacer el control. Un mes dio el gobierno para que los alcaldes locales, digamos, se pongan las pilas en este sentido. ¿Qué se va a hacer en esta localidad? Bueno, aún no nos han socializado el resultado de esa reunión de parte de la Secretaría de Gobierno, pero lo que hemos conocido por los medios de comunicación, pues en Chapinero actualizaremos ese inventario que hoy está en 18 y entregaremos muy rápidamente la información e igualmente con la policía haremos operativos concretos. Mire, alcalde, se dice que los dueños de esos establecimientos, pues le dan algunos, le dan dinero a la policía, algunos policías para que puedan seguir funcionando. ¿Usted qué tiene por decir al respecto? Bueno, nosotros hemos recibido denuncias de ese tipo e inmediatamente las hemos puesto en conocimiento de la Fiscalía General. Esperamos que ellos, que son los encargados de definir este tipo de situaciones, pues tomen medidas. Vamos a escuchar a Juan Diego, que tiene una pregunta en estudio. Juan Diego, adelante. Gracias, José Fernando. Quisiera preguntarle al alcalde sobre este tema y precisar una cosa. Estos establecimientos no son ilegales, son legales, pero usan una figura jurídica para hacerle el quite a la ley, que son precisamente convertirlos, usar razón social de clubes o de sindicatos. Alcalde, esto no es nuevo, esto lleva años en Bogotá. ¿Por qué no se ha hecho antes algo duro para corregir estas fallas que hay precisamente con los clubes? Bien, voy a transmitirle la pregunta a Juan Diego. Juan Diego nos dice que por qué esto no es nuevo. Ya lleva muchos años en Bogotá y en diferentes ciudades del país. Cambian, digamos, la personería jurídica para poder operar. ¿Por qué ahora sí, después de esta tragedia, por qué esperar a que esto pase? Bueno, ¿qué nos hemos encontrado? El Decreto 13 del 2009 expidió una normatividad clara. Sin embargo, creemos que hay un espacio en esa norma donde dice que las autoridades debemos cerrar siempre y cuando comprobemos que trascendió de lo privado a lo público. Y es en esa parte de trascender de lo privado a lo público donde las autoridades se nos hace más difícil el control. ¿Es que dura siete días cerrado y vuelven a abrir? Por supuesto, son siete días que se cierra, pero si hay reincidencia, nosotros en las alcaldías locales podemos hacer unas sanciones para poder que estos establecimientos sean el sello definitivo. Muchas gracias. Es el alcalde de la localidad de Chapinero, Mauricio Jaramillo. Según el Centro de Estudio de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Distrito, el 15% de los amanecederos pues están aquí en la localidad de Chapinero. Es toda la información desde el nororiente de Bogotá, José Fernando Patiño, Noticias Caracol. Seis y cuarenta y cuatro minutos de la mañana. Vamos en vivo a la isla de San Andrés. Allá se encuentra la canciller María Ángela Holguín y también está nuestra Rocío Franco con lo último. Rocío. Pues hay que decir que la canciller, que el gobierno colombiano ha reaccionado frente a esta nueva pretensión de Nicaragua. Ellos aspiran con esta nueva demanda a un límite de la plataforma continental. Esto fue lo que dijo la canciller frente a esta nueva demanda de Nicaragua. Nosotros por ningún motivo vamos a permitir que Nicaragua siga en estas pretensiones, como lo dijo el presidente Santos, expansionista sobre la plataforma continental de Colombia. Consideramos, por lo tanto, que esta materia la Corte ya la decidió en el fallo y por lo tanto no hay cabida para que Nicaragua insista en esta pretensión ante la Corte. Olvidarnos de las pretensiones de Nicaragua es imposible. Hay que estar atentos a ellos para defender nuestro territorio. Aquí lo que uno se encuentra en San Andrés es la palabra de los isleños. Ellos dicen que tienen que participar en este nuevo proceso para defender la isla. Desde San Andrés, Rocío Franco, Noticias Caracol. Muchas gracias, Rocío, por su reporte. Vamos ahora a nuestra mesa central de noticias con Mónica Jaramillo para saber de las noticias más importantes a esta hora. Juan Diego, 6.45 de la mañana. ¿Está pasando? Usted lo está viendo en Noticias Caracol. Está pasando en Noticias Caracol. Hoy habrá una reunión entre dirigentes de Avianca y los pilotos de la compañía en busca de una salida a la operación cero trabajo suplementario. Se espera que en el encuentro auspiciado por el Ministerio de Trabajo y la Vicepresidencia de la República se logren acuerdos laborales que permitan poner fin a los reclamos de los pilotos, quienes desde hace cinco días no realizan vuelos adicionales a sus jornadas diarias, lo que ha obligado a la aerolínea a mover los itinerarios y realizar cancelaciones. Y a las 9 de la mañana será presentado el informe realizado por Human Rights Watch sobre la ley de víctimas y restitución de tierras en el país. El director de la División para las Américas del organismo, José Miguel Vivanco, aseguró previamente que, entre otras cosas, el informe exigirá mayor celeridad por parte del Gobierno Nacional frente a la aplicación de la ley. El Gobierno excluye una circular en la que les exige a los alcaldes una revisión minuciosa de los establecimientos nocturnos que funcionan en sus municipios. La decisión anunciada por el ministro del Interior Aurelio, Ira Gorri, ordena que las administraciones locales y la policía trabajen conjuntamente en la identificación de los sitios nocturnos que no cumplan las normas vigentes para el funcionamiento de los establecimientos. La circular se expide tras el accidente registrado en un club nocturno en Bogotá que dejó seis muertos. Trece muertos dejó el tiroteo registrado ayer en un comando de operaciones navales en Washington, Estados Unidos. Entre las víctimas mortales se encuentra el sospechoso del ataque, quien fue identificado por el FBI como Aaron Alexis, contratista militar de 34 años. El hecho está bajo investigación del gobierno y de las autoridades estadounidenses. Estas son las últimas noticias del momento a las 7 y 15, un nuevo resumen informativo. Colombia decide 2014. Un revuelo político causó el lanzamiento de la candidatura al Senado del expresidente Álvaro Uribe, considerado uno de los pesos pesados para las próximas elecciones. El anuncio lo hizo con una serie de críticas al gobierno del presidente Santos. Para el exmandatario es su deber como ciudadano colombiano ayudar a retomar el rumbo del país. Queremos ayudar a enfrentar el deterioro de la seguridad, la creciente incertidumbre de la inversión, el estancamiento de la política social burocratizada, el derroche de los recursos oficiales y el abandono del diálogo popular sustituido por el riesgo de entrega del país al terrorismo y al castrochavismo. La seguridad democrática, la cohesión social, confianza inversionista, Estado austero en sus gastos y además el diálogo popular son los puntos principales de esta propuesta al Senado de la República del expresidente Uribe. La seguridad con valor democrático es la garantía única de la paz estable. Los colombianos conocen nuestras preocupaciones sobre la desmotivación de las Fuerzas Armadas, el deterioro de la seguridad, la oferta de impunidad, elegibilidad y negociación de la agenda nacional con el terrorismo. El exmandatario aseguró que si bien su gobierno tuvo aciertos, faltaron cosas y hubo equivocaciones. Sin embargo, avanzábamos por un rumbo que generaba confianza en propios y extraños. El precandidato a la presidencia por el Centro Democrático, el exministro Óscar Iván Zuluaga, aseguró que el expresidente Uribe encabezará la lista por esa colectividad al Senado de la República. El anuncio de hoy es en esa dirección, para encabezar una lista por el Centro Democrático, ya tenemos el capitán de la otra selección Colombia. De igual manera, el exmandatario llamó a los candidatos del Centro Democrático a recuperar la confianza en el país. En Río Negro, Juan Pablo López, Noticias Caracol. Y para analizar el regreso del expresidente Álvaro Uribe a la contienda electoral, nuestro director Luis Carlos Vélez invitó anoche al programa Última Edición de Noticias a Clara López, del Polo Democrático, y también a Simón Gaviria, del Partido Liberal. Veamos algunos apartes del debate. Yo quiero ver, para alquilar Balcón, cuando se trate el tema del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, porque para nadie es un secreto que fue negociado durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe y que ahora está echando agua. Tiene levantados a todos los campesinos de Colombia que ven en ese TLC la quiebra de sus cosechas y de sus expectativas. Lo mismo con la ley 100 y la mercantilización de la salud. Yo creo que vamos a dar unos importantísimos debates que le van a permitir al pueblo colombiano escoger entre alternativas distintas. Nosotros le damos una bienvenida muy cordial al presidente Uribe al ruedo de la plaza pública. Esperamos encontrárnoslo allá. Y nos parece sano que la expresión de la derecha en Colombia tenga una voz recalcitrante en el Congreso de la República. ¿Cómo se prepara, doctora Clara, el polo democrático para enfrentarlo? ¿Hay una estrategia especial para esto? Bueno, nosotros desde el comienzo de año hemos iniciado nuestro proceso de reestructuración partidaria. Hemos realizado asambleas en prácticamente todos los departamentos del país y nos aprestamos a presentar listas a la Cámara de Representantes en todos los departamentos. Y nuestra lista al Senado de la República, encabezada por Jorge Enrique Robledo, y una amplia gama de personas que vienen de distintos sectores sociales y que nos van a garantizar una representatividad muy grande. Doctor Gaviria, ¿y la estrategia del Partido Liberal? No, a nosotros no nos afecta mucho la llegada de Álvaro Uribe al Senado. La verdad, los liberales que se iban a ir con él ya se fueron. A la U, a Cambio Radical, nosotros lo que estamos haciendo en este momento es creciendo, creciendo de una manera muy importante. El Partido Liberal va a ser la primera fuerza política el 9 de marzo, vamos a elegir más de 25 senadores, 45 representantes a la Cámara. Doctora Clara, quisiera preguntarle, de ser elegido el expresidente Álvaro Uribe, pues digamos, habría más oposición hacia el actual gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. ¿Ustedes estarían en esa misma línea eventualmente? Bueno, nosotros le hicimos oposición al presidente Uribe durante sus dos gobiernos, lo mismo que se le hemos hecho al presidente Santos. Somos una oposición de un carácter distinto, porque lo que le pasa al presidente Uribe es que él tiene una pelea montada sobre un tema específico, y es el tema del proceso de negociaciones de La Habana. Pero en lo que tiene que ver con modelo económico, con los tratados de libre comercio, como dice Simón Gaviria, con el modelo de salud, pues son calcados, han sacado exactamente la misma política. También nuestro director Luis Carlos Vélez entrevistó a Alfredo Rangel, una de las personas más cercanas al expresidente Álvaro Uribe, quien hizo dos importantes anuncios. ¿Usted va a ser parte de esa lista del expresidente Álvaro Uribe? Por supuesto, el presidente Álvaro Uribe va a encabezar esta lista. El liderazgo del presidente Uribe está totalmente vigente en el país, es un liderazgo actual, es el principal líder político que tiene este país. Lo han demostrado las sucesivas elecciones que ha venido ganando a lo largo de los últimos años, la última con nueve millones de votos en cuerpo ajeno. ¿El expresidente Álvaro Uribe va a encabezar esa lista, ¿completamente seguro al respecto? Muy seguramente el presidente va a encabezar la lista para el Senado. Ahora, ¿a cuántas curules aspiran ustedes en el Congreso? Alrededor de unas 30 curules, porque aspiramos a sacar entre tres y medio y cuatro millones de votos que nos permitirían alcanzar esa cifra, con lo cual se va a producir un verdadero tsunami político en el Congreso de la República. De ahí el inmenso nerviosismo, tanto de los partidos de gobierno como de los partidos de oposición. Si entra un grupo grande representativo del expresidente Álvaro Uribe al Congreso, pues pueden cambiar leyes. ¿Será una de estas leyes a cambiar, o de puntos importantes dentro de nuestra Constitución, el buscar un tercer mandato presidencial? Aspiramos, y tenemos muy fuertes posibilidades también de rescatar la presidencia de la República. El voto negativo, la oposición a la reelección del presidente Santos es hoy el 77% de los colombianos. El candidato del Centro Democrático que se va a presentar a las elecciones presidenciales muy seguramente va a pasar a la segunda vuelta y tendrá una enorme opción de llegar a la presidencia de la República. Permítame refinar esa pregunta, porque le hacía la pregunta referente al expresidente Álvaro Uribe. Ustedes siendo tantos ahora en el Congreso, eventualmente, digamos, si es que llegan a tener los números que quieren, ¿buscarían cambiar las normas para que ahora el expresidente pueda tener un tercer mandato? Pues eso lo decirán los colombianos. El Centro Democrático estará atento a la voluntad de los colombianos y obviamente, si esa es la voluntad de los colombianos, el Centro Democrático estará atento a mirar la forma de eventualmente poder concretar esa situación. Noticias Caracol habló con la mujer que perdió a su bebé tras ser atropellada por un motociclista que quedó en libertad. Vamos en vivo con Eduardo Manzano para saber qué dice la señora y qué es lo último de esta polémica. Eduardo, buenos días, adelante. Juan Diego, mire, lo que dice la señora es que ella exige justicia a las autoridades porque este tipo de hechos se ha vuelto repetitivo y cada semana pasa lo mismo aquí en Colombia. Al salir del hospital, Lina Fernanda Murillo, la joven que perdió a su bebé de ocho meses de gestación al ser atropellada por Mario Vicente Mora, quien según las autoridades de tránsito conducía una moto borracho, aseguró que no entiende cómo el conductor fue dejado en libertad. Que se haga justicia porque esto no se puede quedar así en este país, cada rato pasa lo mismo y la gente que hace las cosas anda por ahí como si nada. El caso abrió un debate. Los penalistas están divididos frente al delito cometido. En este caso, pese al hecho de que hubo un aborto seguido de esas lesiones personales, la pena no daría lugar a la imposición de medidas de aseguramiento de detención preventiva en lugar de reclusión. Por lo tanto, la persona tenía que ser dejada en libertad. Si la criatura murió en el vientre de la madre o murió una vez fue retirada del vientre de la madre, si la persona o si el menor fue separado de la madre, jurídicamente se hizo acreedor a derechos y por lo tanto ya se podría hablar de un homicidio. Según el reporte del Centro Asistencial, a los jóvenes se les realizó un procedimiento médico para tratar de salvar al bebé. Se encuentra feto pálido abruptio del 30%, reanimación sin respuesta. El senador y médico Roy Barreras aseguró que se trata de un homicidio. Después de la semana 28, un feto es viable y por lo tanto es un bebé inútero. Lo que ocurrió es que este borracho irresponsable le mató al niño por andar conduciendo ebrio. Mientras el debate se amplía, los familiares preparan las honras funebres del bebé. La familia ha anunciado nuevas acciones jurídicas para tratar de que este caso no quede en la impunidad, como lo han llamado, y el cuerpo de la criatura de ocho meses de gestación fue sepultado ayer mismo en un cementerio del suroccidente de la capital del Valle del Cauca. En Cali, Eduardo Manzano, Noticias Caracol.